El proyecto se llamaba Jóvenes Forjando Cambios para la Ciudadanía y la Paz. Fue un proyecto que consistió en la réplica de los diálogos de paz a través de la creación de escenarios de debate, como fue el Museo de Historia, como fue Haciendo Realidad la Paz, la Marcha por los Sueños que estamos próximos a organizarla y el Poder Social Popular Juvenil. Nosotros que en este proyecto lo que logramos fue apoyar un proceso que es evidente y es necesario para el país y es que el pueblo colombiano se entere de qué son los diálogos de paz, de qué es lo que quieren y así pueden un mecanismo de refrendación aprobarlo. Aumentamos el nivel de participación de los chicos y chicas en la institución y frente al proceso de paz decidimos y nuestro aporte y conclusión fue que es necesaria la construcción de la paz estable y duradera en el país, en la cual no hayan vencedores ni vencidos, sino que haya un lenguaje de concordia para que se pueda alcanzar un verdadero mecanismo de participación democrática y política para el país. Nosotros creemos que si se firman los diálogos de paz como tal al otro día no van a hundar los ríos de leche y miel ni que al otro día vamos a tener las cifras de homicidios de Noruega o un país desarrollado. Pero sí creemos que es un avance para poder construir una sociedad más equilibrada, una sociedad más digna y respetada dentro y fuera de la comunidad internacional. Gracias por ver el video.